China se cansa de la injerencia estadounidense y le envía un fuerte mensaje a Biden. El gigante asiático no permitirá que la Casa Blanca siga manejando como marionetas a los gobiernos con los que Beijing tiene fuertes lazos comerciales. La primera potencia europea empieza a despegarse del yugo estadounidense y en Washington empiezan a mostrar su desesperación. La administración Biden ya no tiene escrúpulos y no duda en hacer públicas sus intenciones, pero el gigante asiático se le planta, ya sea añico, sus planes. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas, la Cancillería China emitió un mensaje donde expresó su profundo rechazo a los esfuerzos de Washington de interferir en las relaciones comerciales entre China y Alemania. La cooperación empresarial entre China y Alemania es un asunto de dos estados soberanos. Estados Unidos no debe lanzar inventivas sin fundamento, menos aún intervenir, dijo el portavoz de la Cancillería, Shao Lijian. Los funcionarios estadounidenses aceptan de manera tranquila la injerencia en asuntos de otros estados, agregó el portavoz en una clara alusión a la política exterior de Washington a lo largo de su historia reciente. Esto lo hace incluso en los asuntos de los llamados países socios, algo que muestra su mentalidad hegemónica constante. Finalizó Lijian haciendo alusión especialmente a su reciente intromisión en las relaciones entre Berlín y Beijing. Recordemos que en los últimos días, el Gabinete Federal alemán aprobó permisos para que una mega empresa china consiguiera hacerse con la participación de un importante porcentaje del puerto más importante de Alemania. En efecto, la empresa Costco adquirió el 24,9% de las acciones del puerto de Hamburgo. La compra específica incluía a una compañía de operaciones del terminal de contenedores Tolerort, la empresa logística HHLA. En este sentido, el canciller alemán Olaf Scholz respaldó la decisión del Gabinete Federal y consideró que hizo un acuerdo beneficioso para ambas naciones. Por este motivo, no hay razones para cortar las buenas relaciones entre sus gobiernos. Pese a las diferencias políticas con temas relacionados a la geopolítica internacional, tanto China como Alemania dieron un ejemplo de cómo manejarse en asuntos que beneficien mutuamente a sus economías, sin pasar por encima de la soberanía del otro. Desde su visita al gigante asiático Scholz, adelantó que ambos gobiernos deben incrementar sus relaciones y trabajar juntos en estos tiempos turbulentos. De esta manera, se mostró alejado de las narrativas de Washington y la Unión Europea. En esa reciente reunión con el presidente Xi Jinping, el canciller alemán apostó a fortalecer los acuerdos económicos y disminuir la desconfianza que ha existido en el último tiempo entre ambas naciones. Tras el aterrizaje de su avión sobre las 9 con 40 hora local, Scholz fue recibido por sí en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, indicó una fuente del gobierno alemán y así fue reflejado por los medios chinos también. Scholz es el primer dirigente de la Unión Europea y del Grupo G7 de Naciones Industrializadas en viajar a China y reunirse personalmente con Xi desde el inicio de la pandemia. Esto es un gesto simbólico que golpea de lleno a la política de Biden. En este sentido, no es una sorpresa para nadie que Washington haga esfuerzos por boicotear las relaciones comerciales entre esas dos potencias. Lo que sí resultaba inexplicable era la docilidad de Alemania para dejarse dirigir la política exterior. Sin embargo, revisando los números de la empresa portuaria que compró China, es fácil ver por qué Scholz apuesta a esas relaciones. Tolerort es a su vez filial de Hamburgo, Hafen & Lockstinstic, que realiza en China alrededor del 40% de su volumen de negocios. Y esto no es nada si se lo compara con los números de exportación para ambos países. En la última década, Alemania pasó de exportar a China por 64.000 millones de euros en el 2011 a 103.000 millones en el 2022. A su vez, China no se quedó atrás en este sentido. En el mismo periodo, el gigante asiático pasó de exportar por un valor de 79.000 millones de euros a duplicar esa cantidad en 141.000 millones de euros. De todas maneras, desde Washington y Bruselas intentan imponer con ayuda de los medios de comunicación afiliados al poder hegemónico la idea de que esta alianza es una cuestión política y recibe fuertes críticas en todos los titulares. Sin embargo, la realidad y la contundencia de los números económicos no dejan lugar a dudas. Las relaciones comerciales entre ambas naciones son más que fructíferas para el crecimiento de sus respectivas economías. Los alemanes han optado por pisar decididamente el acelerador. Volkswagen tiene previsto invertir en China 2.000 millones relacionados con el desarrollo informático y China ya empieza a liderar la carrera científica y tecnológica. Por su parte, la empresa química Basf anunció una inversión escalonada de 10.000 millones de euros hasta el 2030. En la provincia de Guangdong, estas dos empresas son solo dos ejemplos de la fuerte respuesta de Alemania por China. Y en este contexto queda claro por qué el gobierno de Xi Jinping no se queda de brazos cruzados ante los avances de los operadores estadounidenses que buscan desarticular la cooperación entre esas dos potencias. Washington viene intentando aislar a Rusia desde hace ya varios años con sanciones unilaterales, las cuales se recrudecieron en el último año con la escalada del conflicto en Ucrania. Y estas sanciones, si bien han perjudicado a Moscú, también golpearon a Europa. En este sentido, parece que Alemania está comprendiendo de que poco a poco que seguirle el juego a la Casa Blanca no traerá nada bueno para sus economías. Lo aprendieron con Rusia y todo indica que no permitirán que suceda con China. De todas maneras, el golpe en la mesa del dragón es mucho más fuerte y poderoso que el de cualquier otra nación actualmente. Todo indica que Biden podrá hacer el berrinche que quiera, pero cada vez lo tendrá que hacer con más miedo y agachando la cabeza. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Cámbra de la Patria Grande Cámbra de la Patria Grande Cámbra de la Patria Grande